Y aquí está el sabor de siempre, alegría por Ruseya, buena Filiberto Junca, Italia Núñez, este es tu grupo. Para mi gente de Auna y Abaca, allá en Piura. Amorcito de mi vida contigo me dejó, amorcito de mi vida contigo me dejó, amor sincero tú me diste y no te puedo olvidar, amor sincero tú me diste y no te puedo olvidar. Y un cariño para mi gente de Cicel, Jocan, Juan Chumay. Si supieras, amorcito, cuánto sufro yo por ti, si supieras, amorcito, cuánto sufro yo por ti. Solo espero casarnos pronto y yo sí saludo, solo espero casarnos pronto y yo sí saludo. Para los amigos de Madrid España, buena Armando Flores Rojas. Amorcito de mi vida contigo me dejó, amorcito. Amorcito de mi vida contigo me dejó, amor sincero tú me diste y no te puedo olvidar, amor sincero tú me diste y no te puedo olvidar. Y sin sensación para la familia chingada Solano. Si tu padre no lo quiere que se haya tu mujer, si tu padre no lo quiere que se haya tu mujer, El destino es el que une solo a Dios con su poder, el destino es el que une solo a Dios con su poder. El destino es el que une solo a Dios con su poder, el destino es el que une solo a Dios con su poder. Esto va para mi gente del oriente Para los amigos de Rioja Para nuestros amigos de Paguaca ¡Alegría porteña!